¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ok! ¡Eeeeh! ¡Milo intentes! LP, KC, ¿son distintos? KC, S, Dividi, ¿son distintos? CD, MP3 CD, MP3 ¡La guarda pasada! ¡Case! 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 ¡Eso es parte, es una! ¡Eso es parte, es una! ¿Pero cómo va a ser? Ok, este... Antes de ver si viene... A todos los que están viendo, ¿qué? ¡Eso es verdad! ¡Pero con el seguro de arriba de la caja! ¡Eso es verdad! ¡Pasa! 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 ¡A que te vayas a venir! ¡A que te vayas! ¡Aplausos! ¡Por favor, no se vale! ¡Aplausos! En la izquierda, en la izquierda, ¡sí! Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. 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 Tiempo, tiempo, tiempo.